Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Evangelio de San Lucas capítulo 21 verso 31 En muchos aspectos, la vida es más grata en nuestra época. Hay más posibilidades educacionales, más comodidades y bienestar, pero también más inmoralidad y violencia. ¿Qué significa este contrasentido? ¿A dónde nos conduce? ¿Podremos detener su marcha? Raúl Oscar Abdala comentaba en un interesante y simpático artículo, aquello que la gente ha dejado de ver como malo. Subrayaba al respecto los pro y contra de esta nueva manera de mirar. La vida, decía, es ahora menos rígida, convencional y aparatosa, con menos vallas incomunicantes y mucho menor carga de ceremonial. Coincidimos, esta liberación de prejuicios es positiva, pero, y volvemos a Abdala, lleva en Anca su propio defecto. Enfermas de un daltonismo ético y estético que confunde en un solo color lo bueno y lo malo, lo feo y lo bello, las masas no distinguen nada reprensible. Es decir, están a un paso de aprobarlo con entusiasmo, en la violencia y la perversidad que se enseñorean de las calles, en la brutalidad, la necedad y el cinismo, en la orfandad de recato y filura en las relaciones eróticas, en el cruel desapego de padres e hijos, de esposos y hermanos. Abdala ve en nuestra época luz verde para todo, pero la Biblia indica, esto también sepas, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Que habrá hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Jesús, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella. La profecía se está cumpliendo, aunque malos, los tiempos peligrosos que vivimos, conllevan un punto positivo, nos advierten acerca de lo que vendrá. Jesús dijo, cuando vierais a hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. La luz de ese semáforo, no es verde, es amarilla, precaución, pronto será roja. Y todos tendremos que detenernos para dar paso al cortejo más impresionante de la historia. El Señor Jesucristo, quien vendrá con sus ángeles, y dará entonces luz verde a la eternidad, a todos los que habrían creído en su nombre, y se habrán atrevido a ser hombres buenos, en tiempos malos. Estimado amigo, ese hombre, esa mujer, puede ser usted. ¿Lo cree? El Señor Jesucristo, quien vendrá con sus ángeles, y dará entonces luz verde a la eternidad,